Castellón volverá a ser en septiembre la capital del arte con la celebración de la Feria Marte, una cita internacional en la que se pretende promocionar la industria y socializar el arte. Del 10 al 13 de septiembre Castellón podrá disfrutar del arte actual que se produce tanto dentro como fuera de nuestro país. Al mismo tiempo brinda al artista y galerista la posibilidad de enseñar y compartir su obra en una ciudad mediterránea e inquieta. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha presidido la presentación de esta segunda edición que cuenta con el apoyo, una vez más, del Ayuntamiento y Diputación de Castellón. Con iniciativas como estas se pretende que los vecinos se acerquen al arte de forma gratuita. Al final lo que pretenden es que los vecinos y vecinas de Castellón disfruten del arte, disfruten de la música, disfruten de todo lo que supone esa expresión cultural. El primer edil ha remarcado asimismo el esfuerzo tanto del Ayuntamiento como de la iniciativa privada para continuar apostando por la cultura durante estos últimos años. Durante estos cuatro años difíciles para muchísima gente en nuestra ciudad, la programación del Ayuntamiento y la programación cultural desde las Generalidades de la Diputación apenas se ha visto afectada por esta crisis y en ello se debe también a nuestra voluntad, pero también a la propia iniciativa de los vecinos y vecinas de Castellón, a los que realmente quiero agradecer ese apoyo y esa iniciativa que hemos ido teniendo todos estos años con exposiciones. Hace poco hemos estado con la Bienal de V de Japón que ha venido a Castellón por primera vez a presentarse conciertos. Nosotros tenemos un mes de mayo lleno de actividades culturales. Durante los días de la Feria Internacional del Arte Contemporáneo tendrán lugar toda una serie de actividades por toda la ciudad relacionadas con el mundo del arte como el Festival de Música y Arte de Vanguardia.